Música 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 Eres tan preciosa, flor primaveral Hoy es tu cumpleaños, hoy una graciosa Te encuentro ambiciosa, llena de felicidad No hay ningún crucero, que me ilumine tanto Como me ilumina tu dulce vida Hoy es tu cumpleaños, hoy una graciosa Eres tan preciosa, flor primaveral Hoy es tu cumpleaños, hoy una graciosa Eres tan preciosa, flor primaveral Hoy es tu cumpleaños, hoy una graciosa Te encuentro ambiciosa, llena de felicidad No hay ningún crucero, que me ilumine tanto Como me ilumina tu dulce vida Hoy es tu cumpleaños, morena y hermosa Eres tan preciosa, flor primaveral Mucha felicidad Necesito la cobre de abundantes peticiones Mientitos en toda tu vida, tu carrera ¡Felicidad a la coqueta! ¡Felicidad a la coqueta! Un día se juntó el pecho con mi novia pa' la playa Que dice ella se vayaba Cuando le pido la raya La raya es un espíritu Que a mí tengo a la playa Tenga cuidado por atrás Que no le pide la raya A la Dona Lupe México, la raya Y a la Pueñadiera México, la raya Y a la profesora México, la raya Y a la Pueñadiera México, la raya Y a la Pueñadiera Que a mí Él va a la paz cuando abrazar solos día, a la doña luz Medi con 화려, ya les estudió Medi con 화려, ya la profesora Medi con 화려, ya la doña museum, también Medi con 화려 medias solos día Música 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 Y sigue siendo muy encaminando Cuando yo estoy rico, comoayımto Y sigue siendo muy encaminando Kaminando cuando yo estoy rico, como fermento Cuando yo dieto Если arriba voy a poder Con lo hondo y me veneto Porque yo le digo a la piñera A tu cuerpo, cuando yo lo encuentro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!